Hoy hemos estado hablando del día del ejército, definitivamente un día en donde las actividades se están llevando a cabo desde Quetzaltenango, recordemos en dos puntos importantes en Quetzaltenango y también en Zacapa. Y precisamente para tener más detalles al respecto nos vamos a enlazar con nuestra compañera Vivian Vázquez, ella se encuentra precisamente allá desde la ciudad altense. Vivian, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gadiel, y es que así quedó la segunda ciudad más importante de Guatemala luego del desfile que se llevó a cabo por el 146 aniversario del ejército de Guatemala. Quiero comentarles que hace algunos instantes finalizó la actividad donde se hicieron presentes varias autoridades de gobierno, entre ellos el presidente de la República, Jimmy Morales, y el vicepresidente, Jafet Cabrera. De igual forma, el ministro de Defensa, William Mancilla, quien dio por inaugurada la actividad. Quiero comentarles que fueron pues varias cuadrillas las que participaron en este recorrido, más de dos mil elementos del ejército, y por esa razón, por el recorrido que se llevó a cabo la Policía Municipal de Tránsito, pues tapó la 12 avenida, la sexta, la quinta y la cuarta calle de la zona 1 de Xela, para que de esa forma se llevara todo con normalidad. Y es que quiero comentarles que cuando el desfile estaba pasando por las calles de aquí de Xela, las personas de aquí pues bastante contentas, aplaudiendo y agradeciendo el trabajo que el ejército de Guatemala hace a favor de la sociedad guatemalteca. Y también suplicaron en este caso que no fuera retirado el ejército de las calles. Recordémonos que por órdenes mayores, el ejército de Guatemala ya tiene que ir desapareciendo de las calles. Actualmente ya quitaron al 50% de ellos, y en lo que resta del año pues van a continuar quitando el resto de militares y los enviarán a las fronteras entre Guatemala y otros países del ejército de Guatemala. Entonces ellos hacían mención que es bastante el trabajo que hace el ejército de Guatemala, y es por ello que estaban suplicando, en este caso cuando vino el presidente, que pues no lo retiraran. Y el presidente pues en su conferencia de prensa, en su diálogo, dio a conocer a la población que el trabajo del ejército pues ha sido de gran ayuda, porque luego que se implementaron esas combinaciones entre el ejército y la Policía Nacional Civil, la tasa de homicidios se redujo de gran manera, hacía mención él, y que ven que esto pues ha dado buenos frutos. Sin embargo, como les digo, verdad, está esa propuesta de retirar a todos los soldados de las calles. Y también en las actividades que se llevaron a cabo acá, las personas, verdad, apoyaron en este caso todo el trabajo que hace el ejército y suplicaron, como les repito, verdad, que estos elementos no fueran retirados de las calles. De momento pues todavía vemos algunas personas que se van retirando, vinieron muchas personas, incluso hasta de San Marcos, a, pues en este caso, ver, verdad, el recorrido que hicieron los del ejército, porque es primera vez que se hace acá, recordemos que siempre se hace en la zona 1 de la ciudad capital, en el parque central, pero hoy tomaron la decisión de cambiar un poco y hacerlo acá, y como lo decía el ministro, la defensa es para tener un acercamiento con la población, luego de los conflictos que se dieron también con San Marcos, que también está muy, pues, pegado a Quetzaltenango, entonces ellos buscan que todo se lleve con normalidad en este caso y tener un acercamiento con la población de Quetzaltenango, es por ello que estas actividades se llevaron a cabo acá. Yo con este reporte, Gadi, regreso contigo. Buena tarde.